Hola, mi nombre es Juan Molina, soy Shihan de Karate Do y en esta ocasión me traigo algunos ejercicios los cuales los voy a hacer de una manera muy rápida, muy corta. Cada ejercicio es solamente para que tengan la referencia, yo lo recomiendo que por lo menos hagan un conteo de 10, un mínimo de 8 en cada movimiento que estoy haciendo acá. La idea es que puedan observarlos y detallarlos, pero no estoy realizando el conteo oficial debido a que si no el video se va a alargar mucho. Solamente quiero dejarles como referencia. Tampoco estoy en este caso, porque son trabajos que hago para mí personalizados, no lo estoy haciendo de una manera, vamos a decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, nunca es contraproducente ninguna de las cosas. Lo estoy variando, aquí estoy aprovechando el tatami para golpear y fortalecer un poco los nudillos, también yo lo recomiendo a los que tengan en su dojo tatami. Aquí estamos haciendo el trabajo de cadera, sin conducción. El trabajo de cadera es muy importante. Yo en ese trabajo siempre me afano mucho porque ayuda a la mejoría de las técnicas, fortaleza. Acuérdense que la cadera es la base donde se apoyan allí las piernas y todo el cuerpo. Entonces aquí tenemos movimientos de los hombros, es importante eso, la parte del cuello, los movimientos articulares. Y mantenemos también los movimientos articulares de la articulación de la rodilla. No se debe exagerar, pero sí se debe realizar. Aquí hacemos lo que llamamos ya un trabajo para estirar todo lo que es ligamento y tendones. En este caso, los aductores, siempre también me dedico mucho a trabajarlo porque es importante para mejorar las técnicas. Lo hacemos de las dos maneras, lo que es estático y también con movilidad, con fluidez allí. Sí, porque no hay una manera perfecta, no hay una fórmula exacta para decirte cuál es la mejor, sino que se debe realizar de las dos maneras. Tanto con movilidad como estática en este trabajo para aductores. Y es muy importante, siempre es muy importante, sobre todo para lo que hacen actividades de arte marciales. Y su sistema marcial le permita el trabajo de patadas. A cualquier persona también común le sirve mucho, sobre todo ayuda a la parte dorsal, sacrolumbar. Esta parte es importante para los que trabajan, vamos a decir, o tienen problemas de la cadera. Este ejercicio es muy bueno también. Estás allí, respiras, bajas. Recuerda que todo esto lo puedes contar, hacer un conteo de 10, sostenido allí. Este trabajo se lo recomiendo a todos, a todas las personas. Lo que es la parte que trata de tocarte la punta de los pies con los dedos. Es muy bueno para los que sufren de dolores de las caderas. Aquí apoyamos con los hombros también. Y nos sirve para fortalecer la parte de los hombros, el tríceps, los bíceps. Y nos sirve para mejorar la flexibilidad en el talón de Aquiles. Yo lo ayudaba mucho para eso también. Aquí fortalecemos lo que es la parte de la cadera también, glúteos, pero la pelvis también la trabajamos allí. Aquí es lo que llamamos la posición adelantada, que es el Senkutsu Dachi. Nos sirve para fortalecer para todos los atletas que también necesiten hacer técnicas. En la parte del Kihon, que es la parte técnica de, como se le llama en japonés. Y también para los que hacen Katá, este trabajo es muy bueno. Ahí usted sostiene allí haciendo el Senkutsu Dachi. Después hacemos unos trabajos de soltura. Nos sirve para ir soltando ya las piernas, combinando técnicas de suki. Siempre sirve previamente para mantenernos activos. Las Maigueris, cuando las vayas a sacar, lo coge bien. Aquí hago siempre unos trabajos. Escojo un segmento de un Katá para irlo trabajando y lo mejorando. Sobre todo la parte, este lo selecciono mucho por la parte del Kokutsu Dachi, que es posición atrasada. De una posición. Y aprovecho de trabajar las Maigueris, que es la patada hacia adelante. Las técnicas de combinaciones, recogiendo siempre la pierna. Es imprescindible recoger la pierna allí. En este partido. Volvemos otra vez. El Kokutsu Dachi esta posición. No es tan fácil realizarla, pero me sirve para mantenerla activo allí. La mejora antes. Después es bueno hacer las técnicas de piernas. Estoy cogiendo la patada. No dejarla caer de una. Sino llevarla, si es posible, el talón al glúteo. Antes de llevarla al piso. Aquí yo refuerzo mucho lo que es la Yoko Geri Keage, que es patada ascendente. Y entonces, aprovecho de dejarles este ejercicio para los que hacen Karate. En este caso, Shotokan, que se utiliza mucho la Yoko Geri Keage. Que sirve para el kata. Heayondan, Kankudai y otros kata que se necesita trabajar la Yoko Geri Keage. Así, varias veces. Y van mejorando un poco la flexibilidad y elasticidad. Para reforzar esto, y hay que tener en cuenta que cuando hacemos la Yoko Geri Keage, la rodilla apunta hacia donde vamos a patear. Observen la rodilla. Ya después, siempre hago ese ejercicio. Y después la saco directo. Después la vas sacando directo. Te vas concentrando. Tratas de mantenerte lo más vertical posible. Aunque no tiene que ser siempre así tan vertical. Por la parte biológica, fisiológica, siempre tiendes a inclinarte y es lo normal. Lo anormal es patear muy vertical. Pero yo lo hago para exagerar un poco allí ese trabajo. Este trabajo. La Yoko Geri Keage, que es Komi, que la de profundidad. Ya la rodilla, tú la mantienes al frente. Nota que la rodilla va a estar al frente. Y te mantienes como un segundo de extensión. Si puedes mantenerte dos, bueno, mejor. Pero si de uno a dos segundos allí te fortalece lo que es la parte del glúteo, sacrolumbar y la parte de la base. Cuando ustedes van a observar en esa patada, el talón de base apunta hacia donde estás pateando. Es importante. Para mejorar este tipo de patada, lo que es la patada Yoko Geri Keage y la que come. Yo utilizo a veces los cinturones. Me gusta mucho. Y hago el trabajo de abajo hacia arriba. Esta patada, ella es ascendente. Ella va de abajo hacia arriba. Le ayuda mucho con la pared. Es para darle muestra allí y para ir mejorando la biomecánica del movimiento. Ella viene de abajo hacia arriba. No tiene que ser tan alta. Pero cuando la estamos trabajando, bueno, la exageramos un poco. Allí ella está exagerada, pero es la mejor fórmula para que después puedas trabajarla normalmente a la altura de la cintura, a la altura del pecho, máximo a la barbilla. La Yoko Geri Keage, la máxima hasta la barbilla. No tiene que pasar de aquí. Aquí con una liga ya busco otro implemento. Trabajo la Yoko Geri Keage, aunque también se puede hacer con el cinturón. Lo que estoy variando allí para que ustedes tengan cualquier herramienta que puedan usar. La mantengo, la sostengo y noten que el pie de base va a apuntar el talón hacia donde estoy pateando. Importante entender esa parte allí. Sostengo y el glúteo se va fortaleciendo. Aquí sí te puede inclinar un poco más tu pecho hacia atrás, contrario hacia donde estás pateando. Para que pueda entrar la cadera completa. Y pateo con el talón. Yo no pateo tanto con el borde. El talón es más fuerte, es más real, es más concreto. No tanto el borde del pie o el filo, sino el talón. Me enfoco a que patee el talón en verdad. Y se lo puedo decir que es muy eficiente. Aquí yo busco más que todo la eficiencia, más que la plasticidad. Aquí este trabajo me gusta hacerlo. El trabajo de flexibilidad. Lo hago, agarro lo que es la parte de la pantorrilla. Y elevo para mejorar lo que es la parte de los oblicuos. Y extender bien el tendón y ligamentos de aductores allí. Siempre me gusta trabajarlo desde cuando. Estoy haciéndolo de este lado con la pierna.